Mi oración de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Obedece y te teme, oh Dios altísimo, ven y defiéndeme de todas las adversidades. Hoy sé tú mi escudo y mi guerrero fuerte junto a todos los ángeles para que me ayudes y todo lo que tengo que lograr hoy por tu gracia y por tu amor, así sea. Ahora, divino Señor, dame fuerzas para que este día seas tú quien me muestra el camino, quien ponga palabras en mis labios, quien en mi rostro y en mis expresiones refleje la confianza de que te amo, mi Dios, y de saber que existes. Oh Padre altísimo, bueno y misericordioso, gracias quiero darte por todas las maravillas que has hecho y por todo lo que cada día haces en nosotros, en mi corazón, en tu deseo por salvarnos. Dios, quiero darte gracias por el cielo que nos da la esperanza, gracias por la luz del sol que ilumina nuestros días, gracias por la tierra y todas las hermosas y ricas especies que nos da, Señor, flores y frutos, el alimento que nos llena. Gracias por las personas que nos rodean, gracias por el empleo que nos sostiene, gracias por la vida misma, mi Dios, gracias por los hijos, gracias Señor por las dificultades que me acercan a ti, y gracias por las alegrías, y también por las tristezas que en ellas vivimos. Dios, es nuestro calvario, y hoy las pongo en tus santas y benditas manos, y permítenos que cada día podamos creerlo más, porque que Padre como tú se negaría a ayudar a su Hijo que clama misericordia. Y aquí estoy, oh Dios, en este nuevo comienzo, a tus pies, para ponerte mi familia con sus necesidades, mis hijos con sus cargas, mis nietos, mis amigos, a los hermanos que se encomiendan a nuestras oraciones. Padre, Padre de misericordia insondable, que sabes perdonar sin rencores y sin condición, siendo Dios, enséñanos a perdonar, que yo pueda ser bueno, que yo pueda amar verdaderamente, que no tenga en mi corazón pensamientos impuros, Dios, que me mueva el solo deseo, amado Jesús, de saber que un día te veré en el cielo, y que me abrirás la puerta, y compartiremos aquel gran banquete celestial. Oh, amado Dios, fuente de esperanza, quédate a morar en nuestros corazones, cada nuevo día, y permítenos ser portadores de tu paz y de tu amor. No hemos podido por nosotros mismos, Dios, y es por ello que aquí, en este momento, a ti clamo. Hazme bueno, y enséñame a confiar, y enséñame a sentir deseo de compartir contigo cada día más. Gracias, mi Señor, por estos minutos. Ayúdame y acompáñame. Salgo, Señor, de aquí con la certeza de saber que estás al tanto de mi necesidad, y rezaré, Señor, cada momento en el día para recordártelo. Recordártelo, alabando, glorificando, santificando tu nombre, y dejándote saber, cada instante, Jesús, en vos confío. Jesús, tú lo sabes, en ti confío. Hijo de Dios, mi amigo, el Nazareno, Jesús, en ti confío. Oh, Dios eterno, en quien la misericordia es infinita, y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa, y aumenta, Señor, tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles, no nos desesperemos, ni nos desalentemos, sino que con gran confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Y con tu bendición, amado Señor, te doy gracias por estos tiempos tan hermosos contigo. Y ayúdame y guíame, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.